Y que no te duela cuando me haya ido Y que no te pese si no estoy contigo Estaba segura del amor mío Y hoy que no me tienes sabes que has perdido Y hoy que no me tienes sabes que has perdido ¿Para qué te quejas? ¿Para qué reprochas? Si mi amor para ti fue muy poca cosa Tú lo metenías como un pasatiempo Era amor de un rato, era amor de paso Era amor de un rato, era amor de paso Hoy que no me tienes para consolarte Porque te ha fallado al que tú has amado Hoy con tu despecho sufrirás muy sola Porque así termina la mujer traidora Porque así termina la mujer traidora Eras joven, también hermosa Te creas en la vida que eras mucha cosa Pero ya lo ves, los años te han pasado Dejando en tu rostro huellas del pasado Dejando en tu rostro huellas del pasado Pero si te digo, de veras, veras Ya te has acabado, pobre cabuevela Pero si te digo, de veras, veras Ya te has acabado, pobre cabuevela No, 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 no Gracias.